Los nicaragüenses en el mundo, donde vayamos, donde estemos, nuestra lucha no se detiene. Pero como el país está secuestrado, donde hay un nicaragüense va a haber un plantón, donde hay un nicaragüense va a haber una marcha, porque no tenemos miedo. Por la libertad de nuestra patria, primer encuentro de líderes nicaragüenses en el mundo, 9, 10 y 11 de noviembre, días por nicaragüense. Donde estemos, Nicaragua lucha. Nicaragua.